En España hay más de 4.000 colegios que ofrecen enseñanza concertada. Son centros privados que reciben financiación pública. En teoría han de ser completamente gratuitos para los alumnos. Unos jóvenes bajan por las escaleras del colegio Nuestra Señora del Carmen de Orihuela al som del himno de la Champions. El precio son 156 euros mensuales por cada niño más que el 21 de la comodidad. ¿La escolaridad, los 156 euros, son obligatorios? Sí, sí, sí. Van a disputar un partido de fútbol. Hasta aquí todo normal. Lo único que es concertado. Sí, sí, sí. O sea, pues hay... Bueno, ese precio lo que conlleva son una serie de mejoras que no tienen los colegios. Lo que no es tan normal viene ahora. Los dos equipos que van a disputar el partidillo llegan al centro de la pista y ni cortos ni perezosos al som del himno nacional hacen el saludo fascista. Si no quisieran pagar, no pagaría. Pero entonces, cada dos por tres, a su hijo, tendríamos que entrar en clase y decirle, a ver, está en inglés, fuera. A ver, tú solo puedes estar en esta parte del partido. Porque todo lo demás se apaga con todo el resto de la población.